Este documental cuenta con los siguientes auspicios institucionales. Amén. 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 Y hasta la fecha, hay mucha gente que va a ver a San Francisco y visita los restos del padre Quino. Sin lugar a dudas, la figura del padre Quino está muy ligada al nacimiento y extensión de esta devocia. Música Eusebio Quini Lucchi nace en Seño, pueblo cercano a la ciudad de Trento, en el norte de Italia. No se ha podido determinar la fecha exacta de su nacimiento, pero se sabe que fue bautizado en la parroquia de Torra, el 10 de agosto de 1645. Dos años antes de su nacimiento, en 1643, moría en México a los 88 años el padre Pedro Méndez, responsable de crear las bases misionales en Sinaloa y Sonora, con los yaquis, los mayos, junto a otros padres de la Compañía de Jesús, y así iniciar la obra que completará muchos años después nuestro padre Eusebio. Eusebio Francisco Quino, un chamaco tirolés, él siempre se definió como tirolés de la diócesis de Trento, en ese tiempo pertenecía al imperio austrohúngaro, y después de la guerra de 1918, ese territorio del Tirol del Sur, pertenece a Italia. En 1663, Eusebio Quini, con 18 años, Tiene una enfermedad muy grave, lo desahucian, el confesor le dice, bueno mira, encomiéndate a San Francisco Javier, y dijo Quino, sí, y si sano, me voy de misionero como él. Su salud mejora, y como muestra de gratitud, se agrega Francisco como segundo nombre, e ingresa a la Compañía de Jesús. Tiene una inclinación muy marcada de misionar en China, ya que uno de los primeros cartógrafos del imperio fue un tío suyo, el padre Martino Martini. Nació en el corazón de aquel chamaco el sueño por el Lejano Oriente. Quino siempre quiso ir al Lejano Oriente. Con casi 13 años de formación jesuita en Alemania, Quino se encuentra con el padre Antonio Kershpamer, que también deseaba ir a misionar a Oriente. Hay un solo lugar para ir a China, y dos candidatos, Antón Kershpamer y Eusebio Francisco Quino. No se ponen de acuerdo, y deciden echar en un sombrero, un papel que diga Filipinas, que era la puerta para la gran China, y México. Hacen oración, agitan el sombrero, y Quino sacan México. El 12 de junio de 1678, los dos misioneros y un grupo de 17 jesuitas, parten desde Génova hacia Cádiz. La nave que los lleva perdió el rumbo. Entonces, cuando se dan cuenta del error, regresan otra vez corriendo a Cádiz, pero el Quino ve los 44 galeones de la flota, los ve en la puesta del sol ya partir a la India. Y por eso tuvo que quedarse dos años y medio en España. La segunda posibilidad la tienen el 11 de julio de 1680, con el barco El Nazareno. Llega el momento de irse, pero naufragan a la salida del puerto, se estrella el barco Nazareno, por eso él va a bautizar un cerro de Caborca, el Nazareno. Naufragan y Quino se queda otros seis meses en Cádiz. Otra estadía en España le permite a Quino observar el paso del cometa en diciembre de 1680. Por fin se realiza la travesía hacia México, con el grupo de jesuitas, zarpó de Cádiz hacia Veracruz. Seguía guardando la esperanza de misionar en China y dejó el asunto de su destino en manos de la Virgen de Guadalupe. Por algunos meses, cada semana iba a decir misa al santuario del Tepeyac. Pasa un tiempecito en la Ciudad de México que está positivamente conmocionada por el cometa de 1680. El científico y humanista, don Carlos de Sigüenza y Góngora, publica su manifiesto filosófico contra los cometas. El padre Quino vivía en el Colegio Máximo de los Jesuitas, San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México. Entregado día y noche a la redacción de su libro, escribe su primera obra, la única publicada de Quino, que es Exposición Astronómica del Cometa. Lo que crea un conflicto con don Carlos de Sigüenza y Góngora sobre la importancia del paso del cometa. En esta discusión entró a favor de Quino, Sor Juana Inés de la Cruz, que le hace un espléndido poema. Ícaros de discursos racionales, hasta que al tuyo, Eusebio Soberano, les dio luz a las luces celestiales. Este documental trata de acercar aspectos de la espiritualidad del padre Quino. Nos dice en su libro, y atribuiremos estas nuevas conquistas espirituales y temporales de estas nuevas conversiones a los favores celestiales. Transitaremos estos caminos del desierto de Sonora y Arizona, que cabalgó nuestro incansable misionero. Favores celestiales. Padre Eusebio Francisco Quino. Sonora, México. El padre provincial Luis del Canto tenía la solicitud del almirante Don Isidro de Atondo y Antillón de proporcionarle dos jesuitas para una expedición a California. Y como Quino llegaba bien preparado en matemáticas en la Universidad de Ingolstall, pues le dijo, te vas a California. Como cosmógrafo real y superior de la misión, junto al padre Matías Goy. El 5 de abril de 1683, toman posesión de California e improvisan una capilla en La Paz. El padre Quino escribe, llegamos al puerto de La Paz y más arriba, en altura de 26 grados, al Real de San Bruno. Y por tierra pasamos hasta la contracosta. Después de haber atravesado la península, el Golfo a la contracosta, o sea, al Pacífico, allí Quino se encuentran unas conchas de abulón que no existen en el Golfo de California, sino solamente en el Pacífico. Regresan a San Bruno, el escorbuto, la falta de víveres, hubo que abandonar la misión. Cuando habían abandonado la misión de San Bruno en la Baja California y vienen a refugiarse en lo que en aquel entonces era conocido como la Ensenada de San Juan Bautista, al acercarse aquí a estas tierras, llegan y conocen a los eris. Los eris iban a la isla de Tiburor a pescar. Los eris son un grupo especialísimo. Todavía quedan como 600 eris. Son un grupo de una lengua no yutra-azteca, sino jocana, totalmente distinta. Yo soy el presidente del Consejo de Ancianos de la Nación Compacta. Continúan los suites avanzando hacia el norte y van a entrar ya a lo que es hoy el estado de Sonora, que es el segundo más grande de México, con cerca de 200 mil kilómetros cuadrados. Quino viaja hacia el norte, al pueblo de Oposura, actual Moctezuma, para encontrar al padre visitador Manuel González. Quino tenía la esperanza de renovar su amistad con los eris y estar cerca de su querida California. Y Manuel González dice, padre Quino, yo sé que usted es un religioso muy obediente y mire, olvídese de los eris. Los indios de Tuape y de Cosari me piden padre misionero. El padre José Aguilar está en Cucurpe, entonces, por favor, le pido que vaya usted. Eusebio Francisco Quino entró a los confines de la cristiandad para quedarse por 24 años y para siempre en el corazón del pueblo sonorense. En este paraje, Quino funda su primera misión, Nuestra Señora de los Dolores. Y se queda con toda entrega a transformar esa pequeñita aldea de Cosari en la misión de Nuestra Señora de los Dolores. Ahí está la figura del padre Eusebio Francisco Quino, figura extraordinaria, con su misión de base. En el caso de la misión de los Dolores, ahí era su casa, ahí era el lugar donde regresaba el padre Quino y tenía sus habitaciones. Del punto de vista de la arqueología, el pueblo del padre Quino está aún ahí bajo la superficie y podría ser rescatado y estudiado. Sin embargo, pues la visita es nada más el punto simbólico de la entrada de Quino a la Piedad de Alas. Él llega el 13 de marzo de 1687 y el mismo día, sin perder un momento, salen a la primera gira misionera, a San Ignacio y después a Imuriz y después a Remedios. Tres pueblos, esa es su primera gira. Junto al padre José Aguilar, a unos 50 kilómetros de Dolores, llegaron al río San Ignacio, donde estaba la aldea de Cabórica y la llamaron San Ignacio. Años más tarde, llega el padre Agustín de Campos, gran amigo y compañero del padre Quino, quien permaneció en la misión por 43 años. La estructura actual se calcula fue edificada por los años 1772 y 1780, durante el periodo franciscano, por el padre Fray Francisco Sánchez Úñiga. Los jesuitas fundaban su misión en pueblos que serían cabecera con padre residente, quien estaría a cargo de otros poblados menores dentro de su área, llamados pueblos de visita. El territorio de los pimas siempre estuvo sujeto a los ataques de los apaches. Al parecer, cuando llega el padre Quino, la situación está muy complicada en que los pimas tienen que enfrentarse a los españoles y tienen que enfrentarse a los apaches. Los apaches, sobre todo, los más crueles eran los de las montañas Chiricahua, que están en Arizona. Pero finalmente ellos están casi contra la espada y la pared y deciden entrar al sistema nuevo hispano y formar un frente común para atacar el problema de la apachería. Entonces Quino, como una analogía del ejército guaraní en las reducciones del Paraguay, Quino ayudó al capitán Ramírez de Salazar a organizar un ejército de pimas, de pimas, pues contuvo con una victoria muy, muy fuerte del jefe coro, un amigo de Quino, en donde mataron muchísimos apaches y los tuvieron ya calmaditos. Nuestra Señora del Pilar y Santiago de Cocóspera fue visitado por Quino por primera vez poco después de 1687. Es un templo muy ecléctico que inició el padre Quino. Que a algunos le dicen la cistina del desierto, ¿verdad? Pero es construcción adobe, son jesuitas, pero todo el revestimiento, estucos y todo son franciscanos. Cocóspera contiene estas dos etapas físicas, constructivas en su interior. Y estos templos requieren tanto esfuerzo que resultaría muy difícil pensar que cuando llegan los franciscanos derrumbarían el edificio y construyeron uno nuevo. No, al parecer lo que hacen los franciscanos es que ellos llegan y reutilizan los muros de adobe y hacen los altares laterales y utilizan el ladrillo como material constructivo dejando adentro de los muros el muro de adobe original del periodo jesuita. Se mantiene en pie y sobrevive a pesar de las condiciones climatológicas de mucho calor, de lluvias torrenciales, de nevadas, de frío extremo. Es una construcción que se está defendiendo y defendiendo esa historia y es como un monumento de la perseverancia. En 1688 Eusebio Francisco Quino fundó la misión de Santa María Magdalena de Bukivaba. La primera capilla fue construida en 1691 como visita de San Ignacio. En 1695 el templo fue destruido durante la rebelión en Pima. En 1832 un franciscano construye de nuevo el templo de Santa María Magdalena. La rapidez con que se construyó el templo fue precisamente el apoyo de los fieles a San Francisco. Bien, nos encontramos en lo que es el desierto de Sonora, el gran desierto de Sonora, concretamente en la parte de la Pimería Alta. Ahora me encuentro con mi padre en esta actividad tradicional en esta región que es la recolección de la pitaya. Bueno, los mismos misioneros se encuentran con que los nativos se dedican a la recolección de la pitaya para la elaboración de conservas o como un alimento. Documentan algunos de sus relatos tanto los que acompañaban a Quino como los misioneros que estuvieron posteriormente en estas tierras. San Diego de Pitiquito Quino visita el lugar y lo funda como visita de misión en 1689. Inicialmente era la ranchería del Pitiquí que dependía de la misión de Caborca. La actual construcción a base de ladrillo quemado fue obra de los franciscanos. Una particularidad de este templo es que conserva en gran medida las pinturas murales que además de los fines ornamentales ejercían una función didáctica para la enseñanza de la catequesis a los indígenas. Vengan y vean donde vivo. Háganse amigos. Somos amigos. Vengan y vean. Como Jesús en el Evangelio que le dijo a los apóstoles donde vives. Vengan y vean. Vénganse. ¿Les gusta esta manera de congregarnos en pueblos? La iglesia trazado con cordelas calles. Miren las estancias de ganado. Así nos gusta mucho. Bueno, pues entonces hay que congregarse en pueblos y sembrar maíz y trigo. ¿Les gusta después en un tercer momento los hacemos cristianos? Así fue poco a poco haciendo misiones Kino. San Antonio de Oquitoa fue fundada por Kino en 1689. Fue asignado el padre Antonio Arias como su primer misionero quien la puso bajo el patrocinio de San Antonio de Padua. Oquitoa no alcanzó mayor importancia. Tuvo su pequeña capilla durante los primeros años y fue en 1709 visita de Tubutama. Hay un refrán en México que dice primero comer que ser cristianos. Eso lo aplicó Kino. San Pedro y San Pablo de Tubutama fundada por Kino en 1687. En las misiones que va fundando siempre menciona la orden de que se construya la capilla. Sobre la misión jesuítica los franciscanos continuaron después de la expulsión Fray Antonio de los Reyes ya es en la época franciscana cuando tenemos esta construcción como tal. Levantó el nivel de vida en comunidades autosustentables y si después querían ser cristianos órale. Aquí nací hace 67 años no me he ido nunca de este pueblo lo conozco desde pequeño él y pequeño yo su gente su vida sus transformaciones su crecimiento su desarrollo lo llevo en mi sangre y en el corazón más que todo porque quiero a mi pueblo en verdad lo quiero. En este momento estamos en el interior del templo de la purísima concepción de pueblo viejo. La purísima concepción de Nuestra Señora de Caborca fue fundada por el padre Eusebio Francisco Quino en 1689. Tiene que ser la compañía de Jesús a través del padre Quino quien llega a este sitio y al pie del Cerro Prieto que eso significa la palabra Caborca Cerro Lomita ahí celebra la primera misa y lo dedica pues a la concepción de Nuestra Señora. Se registran rebeliones de indios en Tubutama Oquitoa y Pitiquito. Uno de los misioneros y amigo del padre Quino Francisco Javier Saeta designado a la misión de Caborca es asesinado como consecuencia de estas rebeliones que queman y destruyen parte de la misión el 2 de abril de 1695. La muerte del padre Saeta causó un profundo pesar en el padre Quino quien escribió un libro en su memoria. Y escribió un libro sobre la vida de Javier Saeta es una joya de la misionología universal verdaderamente. Él dice el asunto del misionero no es asunto del misionero es asunto de Dios por lo tanto Dios sabrá cómo salvar a la gente. En Caborca se levantaron sucesivamente varios templos hasta que los franciscanos construyeron el que vemos ahora entre los años 1797 y 1809. Caborca con dos pueblos de visita San Diego del Pitiquito al este y San Valentín del Visali al oeste se construye hasta dos capillas de adobe que dan los vestigios de la última San Valentín del Visali es los restos físicamente visibles de las manos de Quino que estuvo trabajando para desarrollar ese pueblito que está justo ahí precisamente entre Caborca y el cerro del Nazareno y él quiere comprobarla de que la Baja de California es una península y desde la cumbre de ese cerro que él mismo lo dice el que bautizamos con el nombre del Nazareno ve al otro lado del mar del Golfo de California tuve que comprobarlo es más al caer el sol al ponerse el sol debe habersele alegrado inmensamente el corazón latino al saber tan lo cerca que tenía el mar pues es un espectáculo maravilloso santos 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 gloria nos perus amai santos 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 gloria nos perus amai nos encontramos en el sitio conocido con el nombre de la proveedora estos grabados en las piedras que ustedes van a observar fueron hechos por una de las culturas más antiguas se trata de la cultura jojocam que pertenece también a la cultura trincheras ya que ellos vivían en pequeñas terrazas utilizaban su tiempo en dibujar grabar en la piedra con una piedra más dura para obtener como bajo relieve estos dibujos raspados en la piedra que se le conocen con el nombre de petroglifos esos integrantes de la cultura jojocam que no es una sola tribu sino varias son los ancestros los bisabuelos podemos decir de la actual etnia que habita todavía en este territorio del desierto de altar lo que los llamamos los pápagos la tribu pápago que ahora también se llama la nación Tojono o Otam que es el nombre en su dialecto que le dan como gente del desierto so my name is Bernard Siqueiros and I'm the curator of education here at Himda'ki which is the Tojono Otam Nations Cultural Center and Museum located in Topawa, Arizona I understand that one of the reasons why or at least in the discussion Kino was so accepted was because he came to them with those same values he came to them with that value of respect with that value of sharing the things that he had and sharing with them his belief in Christ Mucho respeto a las tribus nunca entró a un territorio no digo enemigo ni siquiera desconocido si no lo invitaban primero and because of that mutual respect and that similar understanding of those values I think the relationship between Father Kino and those Otam that he came in contact with was very positive Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar es el mayor desierto de arena de América del Norte con un campo de dunas activas y estabilizadas La reserva cubre una extensión de 714.000 hectáreas es una reserva de las más grandes de México y está inmersa en lo que es el desierto Sonorense es una zona sagrada para los Tojonodam o Pápagos So in our belief system when Itoy created the first Otam he taught them those values that were important to survive in the land that they were created in Los Tojonodam vienen eventualmente a un sitio llamado Itoy el castillo de Itoy el cual ellos reconocen como su principal su Dios por así decirlo el hombre en ese símbolo es Iito o simboliza Iito y anteriormente fue parte de la ruta de la ruta del Padre Quino donde caminó hasta la cima del volcán Santa Clara y pudo observar lo que fue el mar de Cortés después la península la península de la Baja California desde ese cerro llamado también el Pinacate divisó la desembocadura del río Colorado Los Santos Ángeles de Guevadi Tucson, Arizona fundada por el Padre Quino en 1691 el Padre Quino también fundó una misión en Guevavi que creo que probablemente en su día era solo una visita tengo que pensar sobre eso pero en todos Guevavi y Tumacacri y San Javier fueron los tres lugares donde las iglesias vinieron a ser establecidas y que tenían misión en un momento o en otro en lo que es ahora Arizona esta misión tuvo algunos cambios de nombre San Rafael Arcángel San Gabriel Arcángel y finalmente Los Santos Ángeles de Guevavi su primer misionero fue el Padre Juan de San Martín que llegó en 1701 pero la misión pronto fue abandonada fue reconstruida después de los destrozos causados durante la rebelión Pima de 1751 hoy el sitio se encuentra bajo la custodia del National Park Service We are standing inside the church of San Caetano de Calabazas Calabazas was established in 1756 by Father Power who was a Jesuit priest it was used as a mission site until 1790 and then used as a ranch home for local ranchers up until the 1830s people abandoned Calabazas and went north from Guevavi to Calabazas and they eventually all ended up at Tumacacri estamos en Tumacacri lugar que fue visitado por Eusebio Quino por primera vez en 1691 San Cayetano de Tumacacri Tucson, Arizona él venía en compañía del padre Salvatierra que era visitador en ese entonces de la provincia le habían pasado reportes y quejas de que en la primería alta eran muchos misioneros y muy poco trabajo el que había que realizar llega a la misión Dolores a buscar al padre Quino informarse y al otro día emprenden un recorrido los alcanza un grupo de Sobaipuris de San Javier del VAC y de aquí de la región de Tumacacri muchos de ellos con cruces con arcos de flores el visitador le dice tenemos que atenderlos vamos con ellos es por eso que llegan aquí a Tumacacri y se encuentran que es una región con 700 gente con tierras muy fértiles mucho sembradío de árboles después de ver el padre Salvatierra la recepción que tuvo la recepción que les dio la gente le dijo padre usted no se preocupe que nosotros vayamos a quitarle misioneros al revés le enviaremos más misioneros un amigo de Hermosillo un día al que yo no conocía me llamó y me dijo ¿te gustan los caballos? le dije sí pero hacía 15 años que no me subía un caballo y sin embargo me dice te invito a una cabalgata desde Dolores la misión madre de Quino hasta San Javier del Pac yo dije órale mañana nos vamos cabalgatas cabalgatas por los caminos de Quino fue esta una experiencia muy agradable de poder conocer a gente invitar a gente en esta cabalgata como Gabriel Gómez Padilla y otras gentes de aquí del norte norte de Sonora andando el tiempo unos indios de los yumas por allá muy en el noroeste le mandan regalar unas conchas azul Quino lo recibe y en ese momento tiene la intuición dice ¿cómo? los indios no navegan ¿cómo pasaron estas conchas del pacífico acá? a lo mejor hay un paso por tierra a California y corresponde al padre Quino toda esta historia va en favor del padre Quino demostrar el paso por tierra porque él quiere abastecer desde Sonora o contribuir a las misiones de California con recursos de Sinaloa y de Sonora con esas conchas azules se va a San Javier del VAC Tucson, Arizona y allí organiza una conferencia de todos los jefes del noroeste para que le expliquen el origen de las conchas azules y le dicen está como a 10, 15 jornadas de camino hacia el poniente y sí esas conchas pasaron por tierra entonces Quino empieza a buscar el paso por tierra a California y son siete expediciones yo tengo un libro que se llama cartografía y crónicas de la antigua California y ahí trazo todas las expediciones y todos los mapas de Quino y revela que el paso por tierra nos está confirmando que es península Quino cabalgó 30 mil kilómetros a caballo 30 mil kilómetros y de esos fueron como 6 mil buscando el paso por tierra a California hemos hecho también 23 años bueno 24 años de cabalgatas y fuimos descubriendo pues la gran capacidad que tiene el padre Quino para para recorrer estos campos enormes de la pimería alta el contacto con Jesús Enrique Salgado pues ha llevado a un grupo de hombres a seguir los caminos de Quino a mí me invitaron mi oficio era leer favores celestiales que es el diario de Quino pues ir leyendo como la historia en el lugar fue para todos nosotros de ver a las cabalgatas otra cosa muy aparte de los libros pero que nos enseñaba en situ el ser del padre Quino buscarle mucho la mano de Quino ahí estaba o sea nos encontramos el agua que debía estar el cruce por la sierra en que pedacito estábamos y bueno para muchos en particular para mí ha sido un proceso de redescubrimiento empezábamos a hablar de Quino y les veía en los ojos en los ademanes de las manos que Quino estaba vivo presente no solamente en la memoria colectiva del pueblo sonorense sino en las vidas de estos que cabalgaban hay una misión que fue una de las últimas fundaciones de los jesuitas estamos en este momento en la misión de San Francisco Javier del Vag en las afueras de Tucson Arizona de los jesuitas 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 porque no esperamos a ver un edificio como este en el medio de la Descubrimiento de la Descubrimiento Llega a la misión bueno iba a llegar a ser la misión de San Francisco Javier en 1692 y se juntan estas dos fes estas dos tradiciones espirituales y se levanta a través de los tiempos el templo de San Francisco Javier del Vag las fundaciones son de Quino no levantó templo pero inició unos cimientos Fr. Quino en 1700 8 años después de que se ve la ciudad se lejó a la fundación para una iglesia pero esa iglesia nunca se construyó lo que vemos es una iglesia que se construyó por los Franciscanos entre 1783 y 1792 however there was a Jesuit church earlier than that in 1756 another Jesuit Fr. Alonso Espinosa built a church out of mud adobes sun-dried adobes and 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 when the present church the Franciscan church was completed a few years later they tore down the old church they salvaged the adobes and the ceiling beams rebuilt the church but they divided it into rooms and the building that we're in right now is that building so that the walls that we're looking at on either side were originally in the Jesuit church as well as the ceiling that you see in this church those were salvaged from the 1756 church when we think about father quino and his legacy we always think in terms of the material things that he that he brought but you know he introduced a new language two languages actually both latin and spanish he introduced the concept of literacy the people here were non-literate they had no written language la universidad quino pues está aquí en hermosillo y es fruto de la inspiración del padre quino lleva su nombre porque nace de otra institución que alberga a niños pequeños niños desamparados el instituto quino y la universidad nace para dar continuidad a los estudios de estos niños el sistema el sistema de misión que era hacer autosuficientes a los indígenas misión no es no es solamente el aspecto religioso el aspecto evangelizador es la construcción de una comunidad en todos los aspectos políticos sociales económicos para que pudieran desarrollarse como personas principalmente y junto iba la evangelización por supuesto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia el amor y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes hoy Señor recibeme con todo lo que soy y lo que seré ver la forma como expresan su sentimiento religioso su oración hablando más con el corazón que con los labios ver como pasan ante la imagen con un profundísimo respeto y cariño y después con un gesto y signo de humildad levantar su cabeza bendito seas por siempre Señor soy Ulises Macías Salcedo arzobispo de la iglesia de Hermosillo a la diócesis pertenece esta parroquia de Magdalena que tuvo la inmensa dicha de haber recibido al Padre Quino tanta memoria y recuerdo para nosotros aquí murió y aquí tenemos sus restos enterrados bendito seas por siempre Señor es una devoción que tiene alrededor de 300 años aquí formalmente en Magdalena aunque en Sonora yo creo que San Francisco está presente desde hace 400 años con la llegada de los jesuitos por los siglos de los siglos pero con quien aumenta la presencia de la devoción de San Francisco fue con el Padre Quino y Quino mantuvo toda su vida una constante devoción al que era el patrono de los jesuitas en las misiones entonces en los escritos de Quino podemos ver la constante referencia a la acción de San Francisco Javier y de la Virgen María él decía ellos interceden ante Dios para darnos favores celestiales Dios te salve María lléneres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto yo diría que la espiritualidad de Quino el ad mayor de la gloria de Quino se parece mucho a la manera de entender la gloria de Dios que tenía Irineo de Lyon aquí vale la pena contar una una especie de anécdota he also of course most importantly of all introduced the gospel Irineo de Lyon padre de la iglesia obispo de Lyon Francia allá en el siglo tercero cuarto él decía gloria de homo vivens la gloria de Dios es el hombre viviente en plenitud y así le entendió Quino y lo extraordinario de su introducción de la buena noticia a esta parte del mundo es que los indígenas en diversos momentos rebelaron contra los españoles pero nunca rebelaron contra la cristianidad Quino ahí llegó al aguaje de la luna que los indígenas le decían que por ahí había y cuando llegaron al primer lugar donde tomar agua encontraron que no había agua tuvieron que seguir para enfrente y encontraron en la guaja de la luna a la una de la mañana había luna llena del 11 de diciembre de esa época y lograron sobrevivir y ahí encontraron agua la gloria de dios está en estos altares maravillosos que estamos viendo el Quino no siempre la gloria de dios está en el hombre viviente y eso lo entendieron y eso lo entendieron muy bien los indígenas y creo que lo puede entender el mundo moderno así que en el siglo XIX los indígenas apache los indígenas apache estaban invirtiendo todo el mundo y los indígenas se concentraron en grandes valles para protegerse el historiador de Quino Hebert Eugene Bolton que es el mejor obra que está escrito sobre Quino todavía él en 1935 recorrió ese camino y se encontró con una cosa que en el tiempo la hace importante se encontró con que había luna llena también ese el día que Bolton estuvo ahí una muy agradable coincidencia Quino en la guaja de la luna Bolton, la guaja de la luna y cuando nosotros pedimos permiso para cruzar nos dijeron que era muy difícil porque esa región de la guaja de la luna estaba reservado para la fuerza aérea de Estados Unidos para hacer sus prácticas de bombardeos pero cuando la guerra de apache terminó se volvió a sus pequeños valles y no había prientes no había misión no había nadie ahí la primera que hicieron en sus pequeños valles fue construir chapels y un día nos habla la encargada de ese departamento para decirnos que nos habían conseguido permiso para una semana nada más en diciembre dimos las gracias y antes de salir una noche encontramos que íbamos a tener luna llena también nosotros y esa luna llena iba a ser el 11 de diciembre un día antes del festejo de la Virgen de Guadalupe y alguien dice bueno ya son esto ya pasa del término de coincidencias a a biocidencias en varias ciudades de México y de Estados Unidos el padre quino tiene monumentos son figuras en cierta manera comparables trajuní pero serra y el padre quino son dos avanzadas algunos colegas norteamericanos hablan del gran suroeste the great southwest yo digo por qué great southwest nada de eso el gran noroeste porque ese noroeste no comenzó con ustedes sino con nosotros pero el hecho es que ese gran noroeste en su conjunto yo creo que ahorita no quiero hacer cálculos pero yo pienso que es como millón y pico de kilómetros cuadrados ese territorio en el cual trabajan los jesuitas el patrimonio y el legado del padre quino y de los hermanos jesuitas que lo acompañaron podemos hablar del milagro que la fe existente de pueblos yaquis pueblos pimas pueblos subaypuris que podemos seguir viviendo esta fe pero también el compromiso de respetar la dignidad de todos los habitantes de esta tierra estamos tan contentos de poder seguir en las huellas del padre quino se enferma demasiado joven porque yo tengo 67 años ya la misma edad de un año más que quino no tengo ganas de morirme ni está muy lejos de mi el pensamiento de la muerte entonces pero a esta edad puedo comprender en perfecta magnitud el trabajo de ese hombre la entrega de ese hombre que transforma y desarrolla una nueva vida la vida misional de esta primaria alta esa cadena de misiones que al final de cuentas es la nueva cultura en la que se fundamentó la sociedad que actualmente tenemos él con su fe con su cualidad de tesón y de constancia y de amor a los indígenas somos una universidad que lleva su nombre y yo creo que es un fruto un fruto de sus de sus trabajos también pues le daba para mí le daba un realce a la figura del padre quino todos los problemas que tuvo como esas dificultades le hacían lo hacían templarse más y luchar más por aquellos indígenas los conflictos los veía él como favores celestiales así tituló su libro el padre quino comenzó a escribir el libro favores celestiales en mayo de 1703 relatando una crónica de la primería alta el 2 de febrero de 1710 escribe el prólogo a la quinta parte y deja trazado el mapa del nuevo reino de la nueva navarra el 15 de marzo de 1711 muere en el pueblo de Santa María Magdalena el padre Eusebio Francisco Quino cuando lo invita el padre Campos a dedicar una capilla a San Francisco Javier empieza la misa se siente mal no puede terminarla el padre Campos lo jala hacia la casa que está pegadita a la iglesia y ahí a la medianoche del 15 de marzo de 1711 muere chico que está pegadita en la iglesia y ahí a la medianoche y ahí a la medianoche en la imágenes o la medianoche y ahí a la medianoche y ahí a la medianoche Yo digo que Quino es el padre de la cultura pimalteña. Quino dice así muy lacónicamente, yo los engendré por medio del Evangelio. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo tan concreto como eso. Pero si antropológicamente estamos de acuerdo que se crea una cultura, cuando se crean nuevas relaciones con el medio ambiente, aquí se crearon con el desierto. Cuando se crean nuevas relaciones de los hombres entre sí, tribus que eran hostiles, Quino las pacificó. Entonces, si hay nuevas relaciones con el medio ambiente y los hombres, yo digo que Quino es el padre de la cultura pimalteña. Quino es el padre de la cultura pimalteña. Y atribuiremos estas nuevas conquistas espirituales y temporales, de estas nuevas conversiones a los favores celestiales, de estos referidos divinísimos protectores nuestros, más que a los medios humanos. Favores celestiales, padre Eusebio Francisco Quino, Sonora, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!